Cuando ya salen los protagonistas, ambos no han podido conocer la victoria, estamos hablando de Fass y de Olimpia. Por cierto, actualizando la tabla, después de los resultados, encontramos que Olimpia tiene una mínima chance de clasificar, pero Fass ya estaría quedando sin opciones. Así va a ir el equipo de El Salvador con Caravantes en el arco, una línea de cuatro. Guevara, Clavel, Meléndez y Guirola. Algunos cambios en relación a los dos partidos anteriores. El doble cinco que no se cambia. Rivera con Portillo por las bandas Joao Plata y Ramírez. Adelante Reyes y Coreas. Estarán armando una especie de 4-4-2. No hay bar. Por ahora, lo que sí tenemos es la alineación de Pedro, Troglio y su Olimpia con Benjiba en el arco. Núñez, Paz y no García hoy. Békeles y Araujo. Estará como lateral izquierdo. Con la mitad, Rodríguez, Fineda, Álvarez y Pinto. Adelante el doble nueve. Ben Guché y Benson, el capitán de este equipo. Un 4-4-2. Lo que propone Olimpia. Un reloj suizo tiene el árbitro. La orden de Luna se movió a la pelota. Revivaron, cobraron rápido el balón para Pinto. Pinto y ahora para Ben Guché. ¡Qué remate! ¡Gol! ¡De Olimpia! Llegó Ben Guché en la primera que tuvo. A Pinto pasó. El toque ahora para Pineda. Le pega al arco. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Olimpia! ¡Qué remate tremendo, pleno! ¡El remate de Pineda! El centro, me pregunto. ¡Sí! ¡Para Corea! ¡Gol! ¡De Paz! Llegó Corea. Ahora el ataque pasó. Corea cayó en el área. El árbitro dice que hay penal. ¡La Taz! ¡Gol! 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 ¡De Paz! Solano, Solano, el centro. ¡El arquero pifiado! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olimpia! ¡Llegó López! ¡Ay, la pifia del arquero! Roja para Pineda y se queda con uno menos Olimpia. En esta jugada, Solano se queda de una falta. Y allí quizás... Pero qué bien la tejió Olimpia ahí. A ver... ¡Venguche, Venguche, Venguche! ¡Gol! ¡De Olimpia! Llegó Venguche. Aprovechando el error de la defensa de Paz. Y se escucha el silbatazo del señor Luna. ¡Ha terminado el partido! ¡Victoria para Olimpia! Lo ganó 4 por 2. ¡Venguche, Venguche, Venguche! ¡Venguche, Venguche! ¡Venguche, Venguche, Venguche! ¡Venguche, Venguche, Venguche! ¡Venguche, Venguche! ¡Venguche, Venguche, Venguche! ¡Venguche, 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 Venguche! Gracias.